El alcalde Rafael Ara Oviedo aseguró que algunos de los funcionarios municipales no llegarán al segundo informe de gobierno al no cumplir con los resultados favorables y satisfactorios para el ayuntamiento. Por ello, en los próximos días determinarán quienes no cumplieron con las expectativas necesarias para seguir laborando y tomará decisiones. No, algunos no van a llegar ni al informe. ¿Por qué? Porque sus resultados no han sido favorables. Estoy precisamente revisando algunos expedientes aquí de qué es lo que ellos han hecho. Y dentro de lo que ellos han hecho, pues no es satisfactorio para mí, mucho menos sería para los ciudadanos. Entonces, antes de que suceda otra cosa, preferimos darle las gracias y lo haré muy probablemente la próxima semana y ni al informe pudieran llegar. Y no deben de llegar, porque si no cumplieron con las expectativas, pues de ellos saliera información para el informe y yo creo que se darán cuenta con toda oportunidad de quiénes son. Cuestionado en torno al trabajo de los regidores, dijo que aún algunos no se han olvidado de su origen partidista. Sin embargo, se han llegado a buenos acuerdos para favorecer al municipio. El Cabildo, bueno, pues ahorita estamos ya trabajando bien, es como todo, en un principio es el jaloneo, el estirio y afloja, que todavía se trae la efervescencia político-partidista. Pero en este momento han tomado un rumbo, un rumbo también de unirse a esos proyectos de Ciudad Fernández, porque los acuerdos que se han tomado últimamente han sido por unanimidad. Desde luego, quien quiera hacer algún comentario o alguna opinión, pues la hace en el margen de respeto, se analiza si se tiene que enmendar o reacomodar. Hay una flexibilidad por parte del servidor y también de ellos ahora que entendieron que nosotros somos representantes de la comunidad, de nuestro municipio. Y cualquier acción que tengamos ahora, que digamos no, hoy hay responsabilidad también para los regidores, que hay una ley de servidores públicos y ellos ante una negativa tendrán que sustentarla y decir por qué no están de acuerdo.